El primer Congreso Internacional de Turismo Emergente inició en Villavicencio, al sur de Colombia, con México como país invitado de honor en reconocimiento al liderazgo que tiene la nación azteca en este sector de la economía regional. El Encuentro Internacional, que cuenta con la presencia de delegados de más de 20 países de América Latina, se abrió con una muestra comercial de diferentes operadores del sector turístico del Departamento del Meta, con ofertas de los nuevos destinos de esta región, una de las más azotadas en 53 años de guerra que vivió Colombia y que finalizó con el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. Los parques naturales, la cultura llanera con su folclor y artesanía, están presentes en la muestra comercial que tiene como objetivo que los operadores concreten negocios y alianzas con los delegados de otros departamentos y del exterior. El Congreso debatirá durante tres días la importancia del turismo emergente, responsabilidad social y sostenible, estrategias y alianzas nacionales e internacionales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.